Los demandantes aseguran que tomaron la iniciativa de presentar un acto de nulidad por la violación de los estatutos, dado que se le entregó el dominio y la gerencia a capital extranjero. En la primera instancia lo que estamos solicitando es una medida cautelar, que consiste por lo menos que provisionalmente la defensa, digamos el control de UNE Telecomunicaciones pase a manos de capital colombiano y a organismos públicos como era antes. La demanda es apoyada por algunos concejales quienes destacan que UNE EPM Telecomunicaciones también actuó de manera irregular al protocolizar en Sabaneta el cambio de estatutos de dicha entidad y no hacerlo, como es reglamentario, pasando por el Consejo de Medellín. Porque se le está cambiando todo lo que es la composición accionaria y el organigrama de la empresa UNE EPM Telecomunicaciones. Ahora con los nuevos hallazgos que salen en el último debate, pues salen nuevos elementos y bueno, un grupo de ciudadanos define y decide que quiere salir entonces a hacer una demanda y que quiere seguir luchando por el patrimonio público. Desde UNE EPM Telecomunicaciones manifestaron que esperan la notificación de esta demanda para referirse al caso.